Super black world, to throw away to the floor Super black world, to throw away to the floor Bienvenidos a Flash Esta semana, a través de todas nuestras plataformas de contenidos Quisimos rendir un homenaje a Pearl Jam Y el asunto no es al voleo, ya que coincide con los festejos de sus 30 años O más bien de lo que fuera su primera presentación en vivo Un 22 de octubre de 1990, bajo el nombre de Mookie Blaylock En más de algún episodio de este Flash, hemos debatido y ensayado Elucubrado acerca de la vigencia de músicos veteranos en el género del rock y las guitarras Y hay que decirlo, existe una realeza del rock que sigue en plena actividad El punto es que en esta semana en Flash, queremos agregar a este grupo Algo más jóvenes, en esta selecta división de celebridades De la veces mal entendido rock clásico Y por eso te queremos preguntar lo siguiente en Flash ¿Es Pearl Jam la nueva gran banda del rock clásico? Sí, porque se ganaron ese estatus con creces O no, porque no califican en esa categoría Desde el principio de su carrera en 1990, Pearl Jam fue la banda más apegada a la matriz del género rock No solamente porque conectaran con la nación alternativa de Mad Honey y Soundgarden Con The Doors, Led Zeppelin y The Who, sino por el culto a la personalidad de sus integrantes Ni hablar de sus shows en vivo, que es la más genuina práctica y celebración de un concierto de rock en estado puro Respetando siempre los patrones de sus maestros Desde esta tribuna sentimos con justa razón que Pearl Jam va derecho hacia el Olimpo de estrellas inmortales que hemos venerado por tanto tiempo Es el resultado del llamado camino largo, The Long Road, la ruta de la consistencia de Eddie Vedder y sus compañeros de mil batallas Tenemos nuevo plan a la medida de todos Solo por este mes, pórtate nuestro nuevo plan de 10 gigas que viene con 400 minutos Más WhatsApp ilimitado, más redes sociales libres por un año en red 4G ¡Wow! Nadie te da más Hoy venimos a recomendar este documental que se publicó hace casi 10 años Por lo que era en ese entonces, el año 2011, el vigésimo aniversario del TEN, su primer disco Se llama Pearl Jam 20 o PJ20, dirigido por Cameron Crowe, nada menos una película que logra contar la historia de la banda Que se entiende demoró una década, la de los noventas, en aprender a lidiar con su propia fama y a disfrutar de ella en sus términos El cineasta responsable se dio el gusto de hacer un documental que sirviera para narrar la historia de la incipiente carrera de Pearl Jam Y arranca como el relato desde la prehistoria de la banda con los hitos de Mother Love Bone y Temple of the Dog Con la ayuda de entrevistas personales en que los miembros del grupo abren las puertas de sus casas Y en la que también participan estrechos colaboradores como Chris Cornell, nada menos Se habla de historias que posiblemente los fanáticos avesados de Pearl Jam conocen de memoria Pero las imágenes de la época, como videos caseros, entrevistas y grabaciones de conciertos Le entregan un valor agregado enorme a una de las historias más apasionantes del rock contemporáneo norteamericano Así de simple, Pearl Jam 20, recomendado por el equipo Flash